Dios abre caminos Donde no lo hay Porque Él es el dueño de los tiempos Aleluya Otra vez Te doy gracias Señor Cuando estuve en el desierto Tu palabra me dio vida Y las noches oscuras Tu amor me iluminó Otra vez Te doy gracias Señor Cuando estuve en el desierto Tu palabra me dio vida Y las noches oscuras Tu amor me iluminó Y ahora sé quién soy Yo soy su hijo Y soy amado Jesús me perdonó Su sangre me limpió Y ahora salvo soy Y ahora sé quién soy Yo soy su hijo Y soy amado Jesús me perdonó Su sangre me limpió Y ahora salvo soy Oh, 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 oh Otra vez Te doy gracias Señor Cuando estuve en el desierto Tu palabra me dio vida Y en las noches oscuras Y en las noches oscuras Tu amor me iluminó Y ahora salvo Y ahora sé quién soy Y ahora sé quién soy Yo soy su hijo Y soy amado Jesús me perdonó Su sangre me limpió Y ahora salvo soy Oh, 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 oh Tengo motivos para amarte más Tengo motivos para cantarte Rey de mi vida Te amo Jesús Tengo motivos para amarte más